Taruda, manejar. Yo manejo. Tú manejas. Él maneja. Nosotros manejamos. Vosotros manejáis. Ellos manejan. Muda, coleccionar. Yo colecciono. Tú coleccionas. Él colecciona. Nosotros coleccionamos. Vosotros coleccionáis. Ellos coleccionan. Quedatta. Darse cuenta. Yo me doy cuenta. Tú te das cuenta. Él se da cuenta. Nosotros nos damos cuenta. Vosotros os dais cuenta. Ellos se dan cuenta. Encontrar. Yo encuentro. Tú encuentras. Él encuentra. Nosotros encontramos. Vosotros encontráis. Ellos encuentran. Sumgida. Esconder. Yo escondo. Tú escondes. Él esconde. Nosotros escondemos. Vosotros escondéis. Vosotros escondéis. Ellos esconden. Kyoronata. Casar. Yo me caso. Tú te casas. Él se casa. Nosotros nos casamos. Nosotros nos casamos. Vosotros os casáis. Ellos se casan. Kyoronata. Separar. Yo me separo. Tú te separas. Él se separa. Nosotros nos separa. Nosotros nos separamos. Vosotros os separaís. Ellos se separan. Kyoronata. Suceder. Yo sucedo. Tú sucedes. Él sucede. Nosotros suceda. Nosotros sucedemos. Vosotros sucedéis. Ellos suceden. Uta. Reír. Yo río. Tú ríes. Él ríe. Nosotros reímos. Vosotros reís. Ellos ríen.